Compré algo para ti. ¿Están en tus pantalones? Es pura. Está cerrado los domingos. Se sentarán aquí. Se sentarán aquí. ¿Cuál es tu mejor opción? Tocó un nervio. Es un periódico local. Es un periódico local. No está en mi favor. No está en mi favor. No pueden correr. No pueden correr. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Es este lugar? ¿Es este lugar? Es una consecuencia. Es una consecuencia. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! El gato es mío. El gato es mío. Ellos juegan con todo. Ellos juegan con todo. Me siguieron. Me siguieron. Voy a la entrada. Voy a la entrada. Me lavé el pelo. Me lavé el pelo. Está lleno los viernes. Está lleno los viernes. Algo se cayó. Algo se cayó. Está en el techo. Está en el techo. Fue instigado. Fue instigado. Fue instigado. Fue instigado. Será un poco. Será un poco. Son un grupo de turistas. Son un grupo de turistas. Me molestaba. Me molestaba. Hay hormigas aquí. Hay hormigas aquí. Tuve un pensamiento. Tuve un pensamiento. Ella fue tratada bien. Ella fue tratada bien. No está regulado. No está regulado. Lanzó una roca. Lanzó una roca. Estoy disfrutando el viento. Estoy disfrutando el viento. Está en la moda ahora. Está en la moda ahora. Miles aparecieron ayer. Miles aparecieron ayer. Comparten el trabajo. Comparten el trabajo. ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está enterrado? Fue preconcebida. Fue preconcebida. Ayudo a pagar. Ayudo a pagar. Estoy decorando la casa. Estoy decorando la casa. La temperatura bajó. La temperatura bajó. ¿Cuál es la ocasión? ¿Cuál es la ocasión? Hay menos gente ahora. Hay menos gente ahora. Vamos a plantar más. Vamos a plantar más. Bebe esto. Bebe esto. Voy a llevar esta camiseta. Voy a llevar esta camiseta. Ven aquí a la sombra. Ven aquí a la sombra. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Es de esta manera. Es de esta manera. Es intimidante. Es intimidante. Me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo. Es más sencillo. Es más sencillo. Hace demasiado calor. Hace demasiado calor. Usted debe disfrutarlo. Usted debe disfrutarlo. Usted debe disfrutarlo. Tengo que usarlo. Tengo que usarlo. Estos son para hoy. Estos son para hoy. Lucharon de nuevo. Lucharon de nuevo. Es mi costumbre. Es mi costumbre. Me dejaron aquí. Me dejaron aquí. Está con los niños. Está con los niños. Hágalo en esta manera. Hágalo en esta manera. Aquí está la última. Aquí está la última. Es lo que he hecho. Es lo que he hecho. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Mira al otro lado. Mira el otro lado. ¿Están incluidos? ¿Están incluidos? Necesito el recibo. Necesito el recibo. Devolvió el producto. Devolvió el producto. Es tan lento. Es tan lento. Tienes una mejor vista. Tienes una mejor vista. Tienes una mejor vista. Vamos a llamarles. Vamos a llamarles. Vamos a beber café. Vamos a beber café. No vaya corriendo. No vaya corriendo. El calor es opresivo. El calor es opresivo. Me encanta el verano. Me encanta el verano. Te dejamos en paz. Te dejamos en paz. Vamos a competir. Vamos a competir. Es un motivo personal. Es un motivo personal. Las cosas eran diferentes. Las cosas eran diferentes. Fue hace una década. Fue hace una década. Estaré contigo. Estaré contigo. Iremos hasta el límite. Iremos hasta el límite. No llores. No llores. Necesitamos más copias. Necesitamos más copias. ¿Dónde estaba la pelota? ¿Dónde estaba la pelota? Nos protegió. Nos protegió. Estoy en la sombra. Estoy en la sombra. Quiero salir. Quiero salir. Voy a lavarlo. Voy a lavarlo. Está en tu cara. Está en tu cara. Vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido. Es solo por hoy. Es solo por hoy. Somos una minoría. Somos una minoría. Es mi último día aquí. Es mi último día aquí. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? Usted me pasó. Usted me pasó. Lo hicimos pequeño. Lo hicimos pequeño. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Está muy detallado. Está muy detallado. Tengo un grano aquí. ¿Usted compró boletos?